El día de hoy, primera Mañanera del Pueblo, en el segundo piso de la Cuarta Transformación, lo vamos a dedicar al 2 de octubre, 2 de octubre no se olvide. Hace 56 años, en la plaza de Tlatelolco, después de un movimiento estudiantil que lo que pedía era libertad, democracia, libertad de los presos políticos, fue perpetrada una de las mayores atrocidades que se vivió en México en la segunda mitad del siglo XX. Fue ordenado por el entonces presidente de la República, Díaz Ordaz, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, la represión contra estudiantes que en libertad y pidiendo diálogo público que había sido ofrecido, fueron asesinados, encarcelados. Y el día de hoy, como debe ser, primero le pedimos a Pablo Gómez, que es titular de la UIF, pero él fue preso estudiantil de 1968, que nos acompaña el día de hoy. Entonces, el día de hoy vamos a presentar un video, primero, de lo que fue el movimiento estudiantil de 1968, a quien nos ve a la distancia, dura 11 minutos y lo que muestra es la historia del movimiento estudiantil de 1968, y al final el reconocimiento del entonces presidente Díaz Ordaz como el responsable de todo lo que ocurrió en ese 2 de octubre. Personalmente, para mí es una obligación el día de hoy. He dicho en otras ocasiones que soy hija del 68, mi madre participó en ese movimiento estudiantil, era profesora del Instituto Politécnico Nacional, ella participó durante todo el movimiento como profesora ayudando a los estudiantes, después fue expulsada del Politécnico Nacional por haber participado. Ella, además de cursar sus estudios de posgrado, era profesora, fue expulsada. Y nosotros, pues como hijos, yo tenía seis años solamente, pero para nosotros en la familia pues fue algo que vivimos personalmente.